Hola, soy Luchita Nones y este es un nuevo video de reacción al último capítulo de Parasite y nos habíamos quedado que vencimos al tipo este, el monstruo, y nos estábamos yendo en realidad no me acuerdo, pasó bastante tiempo ya cuánto tiempo pasó regresó a casa como si nada como un tenedor ah, si estaba en el cuerpo del Gotú pero igual sigue estando dentro tuyo, ¿no? no? ah, sodomo un 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 y 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 la amiga está como ha cambiado demasiado demasiado y y y y y y y es el sinichi oye ya creció el cabello ya pasó tiempo me olvidé que eran novios ya la verdad que él vive en otro lugar y 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 es un profesor lo va a matar maldito maldito ojalá te mueras donde está está muerta bueno no es algo que no hayamos visto antes yo pensé que lo estaban buscando si que es lo que quiere aunque él mataba porque le gustaba yo no 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 que ya es humano Ah, ¿está hablando de él? Me da igual lo que diga ese tipo, la verdad Ya no tenemos Sí, ya no lo tenemos Entonces como que no En el pecho no, en el pecho fue un corte, la verdad Ah, no, sí se nos metió en el pecho Ajá Cuervo, dice, está loco este psicópata ¿Cómo quién, joder, al Shinichi? La Migi Sí, llama a la policía Sí Sí, oye, qué Ah, no sé ¿La van a matar? No creo Sí, tienes que salvarla No creo que la mate No, ya somos normales, creo Ay, le clavó Este es un idiota, todo lo que dijo, estupideces La mataron La mataron No creo que la mataron No creo que la mataron No creo que no la había alcanzado Qué sad No vimos cómo salió de su brazo Pero le habló En su mente Qué hijos de puta No le alcanzó O sí El tipo está vivo de paso Yo lo lanzo del techo Sí Ah, que lo enterró Sí, y lo enterramos Sí, bajo un árbol Ah, nos estaba siguiendo Ah, no ¿Por qué siempre nos pasan mierdas? Terminó ahí ¿Esto es el final del anime? Ok, primero ¿A dónde se fue la migui? No lo sé Claro que dijo Me voy a dormir No sé qué Recuperamos nuestro brazo Prácticamente Normal No sé cuánto tiempo había pasado No sé cuánto tiempo había pasado Porque el ciniche estaba con el cabello Con el cabello largo Así que no sé cuánto tiempo habrá pasado Pero ya como que todo volvió a la normalidad No sé si O sea Como que No sé si ya Al no tener al amigui Ahí con nosotros Como que no detectamos A ninguna persona Que tenga A ningún bicho Pues Este ahí Pero es como que Como que ya hubo tranquilidad Algo así Como no paz Pero Ya no hay bichos matando Sino como que se están adaptando a la sociedad No sé Me parece raro O sea que Creo que No sé Me parece raro que Yo creo que De verdad O sea Yo creo que sí habrá bichos que Estén matando gente Y así Creo Yo No creo que sea todo paz Y amor Y Y sí Shinichi No debiste dejarle sola Este tipo Pensé que lo estaban buscando Porque no sé cuánto tiempo pasó Y no ves que se escapó O tal vez lo dieron por muerto Y es como que Bueno Ajá Lo dieron por muerto Por lo que Lo que había pasado Con el presidente Y todo eso Y que se entraron a matar Entonces supongo que ahí Habrán dicho Bueno estará muerto Pero no está en vivo el imbécil No voy a entrar en detalle De lo que dijo El psicópata Este el asesino No voy a entrar en detalle O sea No me importa lo que dijo Dijo puras estupideces Lo que dijo La Murano Tirando facts O sea Todo lo que dijo La Murano Tiene razón La verdad Fue muy lindo Todo lo que dijo Yo No voy a justificar nada Lo que dijo este pata El psicópata ¿Qué te importa? O sea ¿Tú quién eres tú Para quitarle la vida a alguien? O sea ¿Quién eres tú? Tú no tienes el derecho Ni el deber de quitarle la vida a alguien O sea Vete con tus ideas Yo sabía que desde un comienzo Él sabía que Shinichi Era mitad humano Mitad bicho O sea Desde un comienzo Cuando se vieron las caras Me gustó la respuesta Porque dijo Comparado con Gotou No eres nada Es cierto La verdad que yo O sea Desde que Shinichi Salvó a la Murano Y saltó del edificio De su colegio Así No sé qué Y siguió saltando Así Era como que Creo que sí Yo dije La Murano Sí se ha dado cuenta Que Shinichi está diferente O sea Una persona normal No va a hacer eso Pero como que Fingió demencia O sea Se hizo la loca Y ajá Pero yo dije Muy fondo en su corazón Ella sabe que Shinichi Diferente Solo que ella fingía demencia Ahora Nos hacen llorar Por las Por las puras Yo dije Es que mira Todos los ánimes que veo Terminan en tragedia Entonces yo dije No creo que la maten No creo que la maten Le clavó el cuchillo en el brazo Y Shinichi Bueno Hemos pasado peores cosas Supongo que no le habrá dolido O le habrá dolido Pero bueno La adrenalina Te hace no sentir nada No la había alcanzado Pero no vimos como La 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 migui Atrapó a la Murano No vimos eso Pero es como que Le abrió en su mente No sé O sea La migui siempre será parte De nosotros Hasta cierto punto ¿Verdad? Pero bueno Me ha gustado como ha terminado O sea Casi la matan O sea Ya es que Hubiese sido ya demasiado O sea Si la mataban Es como que yo Si fuese el Shinichi Yo me mato Porque ya Es too much Aunque el papá está vivo Pero ya es como Too much O sea Ya Demasiado sufrimiento Gracias migui No sé por dónde Apareciste Porque no te vimos Pero Me gustó que haya terminado ahí Supongo que La policía se llevará Al tipo este Que lo metan a la cárcel De por vida Nosotros seguiremos En nuestra vida Está dando los exámenes Para la universidad Me parece Y al menos como que En ese momento Murano le dijo Todo lo que sentía Y como que ya Ella le dio a entender Que ella ya sabe Que él Ajá Entonces Como que Me gustó Me gustó esa conversación Como que le dio a entender Que ella ya sabía ¿No? Y que Lo que le hace humano Es que a él Importan las vidas De los humanos De los animales No Porque comen Pero me ha gustado Creo que eso es todo O sea Me ha gustado este anime Nunca sabremos De dónde vienen estos bichos Porque vienen del exterior Pensé que en algún momento Iban a explicar Los bichos De dónde venían Quién los manda De todo eso Quién les daba Las instrucciones ¿No? Porque habían dicho Que les daban instrucciones De comerse humanos Así Pensé que iban a explicar Todo ese tema Pero no No lo han hecho Bueno Ha terminado Ha terminado Como que Final No final abierto Pero como que Creo que No sé si siguen el manga La verdad Pero Terminó muy bien O sea Sinichi ya volvió a ser humano Prácticamente Casi ya 90% humano Pero bueno Me ha gustado este anime Ha terminado bien Estaba viendo todo bien Casi Casi Al final Que querían destruir Pero Pues nada Eso ha sido este anime Me ha gustado bastante No creo que me esté perdiendo Ningún detalle De este capítulo Ha sido como Tranqui Tranqui al comienzo Después como que Tragedia Y bueno Terminamos Bueno Y creo que eso ha sido todo De este anime Me ha gustado Y creo que Me parece un buen final Un buen final Gracias por ver el video